El equipo bogotano salió presionando desde el arranque, sin embargo, los locales sufrieron una dura baja al minuto 25, Edwin Torres, quien estaba siendo muy insistente en ataque se fue lesionado. Al 28, Jairo Molina tuvo el primero, remate cruzado que pasó muy cerca. Millonarios reaccionó en los últimos minutos del primer tiempo. En el segundo tiempo, Alianza Petrolera salió presionando y encontró el gol, en el minuto 70 lo intentó Diego Abadía con un remate de media distancia que atajó el portero. El delantero entró activo tratando de crear opciones de gol. La vuelta entre Millonarios y Alianza Petrolera será el miércoles 18 de agosto a las 8 de la tarde, hora colombiana. La vuelta entre Millonarios y Alianza Petrolera será el miércoles 18 de agosto a las 9 de la tarde, La vuelta entre Millonarios y Alianza Petrolera será el miércoles 18 de agosto a las 9 de la tarde,